Ya ves, tantos errores Tantos malos entendidos Y porque te amo, me porto bien No lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Los que no lo conocen, yo me llamo Luis Me hice en cachorro y tengo que estar aquí en pequeños Aquí estamos viendo el video Estamos disque actuando Solamente disque Un saludo a todos Los que están viendo el video Esperemos si les guste y lo sigan apoyando Y pues vamos a echar mentiras ahí con el potro Porque lo están tratando muy mal Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Por mis defectos Hola que tal mis amigos, les habla Rogelio García Director de la banda Pequeños Musical Estamos hoy, este día 10 de marzo Estamos grabando nuestro video Por mis defectos De banda Pequeños Musical Lo estamos grabando aquí En esta hermosa población de Atotonico Estuvimos, la primera locación fue en una placita que se llama Creo que se llaman Los Patos Una placita donde estaba la nieve Y estábamos ahí los Pequeños Musical Ahí alrededor de los protagonistas La segunda locación fue en una cantina En un bar que se llama El Bar Origen El Bar Origen Estuvimos ahí como si fuera un antro Con las chicas ahí Divirtiéndonos La tercera locación fue en esta casa que nos prestaron Donde estuvimos viendo un partido de fútbol de la selección mexicana Con nuestras camisetas de la selección mexicana Y también jugando billar Y bueno pues esto fue todo Esto fue la reseña El detrás de cámaras Las locaciones del video por mis defectos De banda Pequeños Musical Muchas gracias por acompañarnos en esto Hola que tal amigos Nosotros somos una parte de Pequeños Musical Y estamos grabando aquí en nuestro nuevo video En el Bar Origen Un saludo y un abrazo para ellos Muchas gracias No lo serás